Cuando vemos a Barrabá y a Jesús, tenemos una gran enseñanza. Vemos que cambiaron a Jesús por Barrabá. Cuando vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que antiguamente enseña la palabra del Señor que se cambiaba el pecado cometido de una persona por un animal. Bueno, usted cometía pecado en el Antiguo Testamento y para usted poder resolver su problema del pecado delante del Señor tenía que dar un animal en ofrenda para presentarlo por su pecado y entonces usted ser perdonado. En eso vemos una acción de sustitución. Ahora, ¿qué sucede? Para que hubiera una sustitución quien te iba a sustituir tenía que tener la condición total de que fuera inocente para poder ser acepto la culpa tuya sobre él y tú ser perdonado. Ya está comprendiendo. Jesús calificaba para ser cambiado por Barrabá. Más Barrabá no calificaba para sustituir a Jesús. Jesús tenía la condición de siendo totalmente inocente poder tomar la posición del pecado de Barrabá. Eso mismo hizo Jesús por ti y por mí. Éramos nosotros que teníamos que ir a la cruz, pero Jesús tomó la decisión de sustituirte. Ahora tú y yo no podemos sustituir a Jesús. Así que en este día te digo Jesús murió por ti, pero tú eras el que tenía que morir. Pero él decidió sustituir y tomar el pecado tuyo para poder perdonarme a mí, a ti y a todos los que él crea para que tengan vida eterna. El hombre no podía hacer eso porque su condición caída no se lo permitía. Ahora Jesús en su condición de hombre podía para poder a la humanidad darle la posición que había perdido a través de la sustitución. Dios te bendiga.